Hello, hello my friend, si quieres conocer sobre los Effect Band de Virtual DJ, quédate en el siguiente video, vamos con la intro. Ok, youtuber, ya estamos nuevamente por aquí en la interfaz de Virtual DJ 8. Hoy vamos a explicar un efecto que trae que es el Effect Band, se encuentra en dos partes dividido, primero en los Path o bancos, Effect Band, y también en un efecto, que se llama Effect Band, y está... perdido, perdido un poco, acá, y sacamos la configuración. ¿Qué es lo que nos hace este Effect Band? Nos permite tener banco de efectos. Sabemos que Virtual DJ tiene el multi-efectos, que es este, o el efecto simple, que es este. ¿Listo? Pero además, muchas veces nosotros tenemos más de tres efectos, y el estar cada ratico modificando, configurando, cambiando un efecto, pues de pronto no se nos va a optimizar el tiempo en el momento de nuestro show o nuestras mezclas. Entonces, para eso podemos utilizar unos bancos preconfigurados por nosotros, guardados, los cuales se nos va a facilitar la carga de estos efectos. Por ejemplo, aquí tenemos tres efectos, y estos tres efectos pueden pertenecer al banco número uno. ¿Listo? Y simplemente con los pad podemos ir llamando los diferentes bancos que nosotros hemos configurado o guardado. Entonces, podemos, por ejemplo, configurar un banco de efectos para efectos de sonido, otros para efectos de parada, otros para efectos de eco. Bueno, ya depende de cada quien, como quiera personalizar, pero va a ser muy fácil llamarlos y activarlos. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Hay dos formas, les voy a explicar las dos formas. Una es utilizando el efecto, que ya lo llamamos y está acá. ¿Cierto? Este simplemente, este efecto es para poder guardar o cargar nuestros bancos. Y también les voy a decir cuál es una forma aún más corta que esta. Pero vamos a explicarlo todo para que quede muy claro. Este efecto trae precargado, preconfigurado algunos efectos. Sí, pero se puede personalizar a nuestra forma de mezcla, a nuestro estilo de ver el virtual DJ. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Y cómo lo podemos hacer? Muy sencillo. Después de que abrimos aquí el efecto, que es este. Bueno, abrimos las opciones. Ya está aquí, ¿cierto? Pero pues vamos a hacerlo otra vez para los que no se fijaron al principio. Effect Band. Acá, en la tuerquita. Y aquí nos aparecen los diferentes pads. Como ustedes ven, a medida que vamos por esta flecha, se va corriendo acá. Entonces, si queremos el banco 4, va a ser este. Le decimos float y él automáticamente nos va a cargar. ¿Listo? Si queremos el efecto 5, el banco 5, que pena. Va a ser este. Lo add y voy a cargar. ¿Listo? 6, 7. Aquí podemos cargarlo también desde aquí, de los pads. Pad, por si no queremos utilizar el banco. O el banco, los pads, que pena, los tenemos, digamos que, utilizando ejemplo con sampler o con quest. Entonces, este va a ser una forma también de tenerlo aquí a la mano y poder ir moviéndonos por los diferentes bancos que ya tenemos guardados. Y ya simplemente aquí es ejecutarlo después de que tenemos cargado el efecto. ¿Listo? Para modificarlo, lo podemos hacer de la siguiente forma. Ejemplo, tenemos este último banco. Aquí tenemos una espiral. Y simplemente es modificar el efecto y decir que queremos un flanger. ¿Listo? Si volvemos y volvemos nuevamente al 8, se nos carga aquí el espiral. Pero, para guardar, necesitamos flanger. Y decirle aquí, save. Pero debemos estar muy bien acá, que esté en el pad correcto. Le decimos salvar. Y ya nos queda acá. En el slot 1 flanger. En el 2, negative. Y en el 3, check. Si ustedes se fijan, podemos cargar tanto efectos de sonido como efectos de video. ¿Listo? Y ya quedó guardado. Si vamos al 7 y volvemos al 8, ya nos va a cargar el flanger. ¿Listo? Esa es una forma. La otra forma es sin necesidad de abrir esto. Vamos a cerrar acá. Y nos venimos acá y vamos a cambiar. Vamos a seguir con este. Le vamos a decir, por lo menos, Mobius. Y para guardar este efecto, simplemente oprimimos la tecla de chip. Y damos clic derecho sobre el pad. Y ya nos queda guardado. Mobius. Esa es la otra parte para poder guardar y personalizar. Y así, pues, siempre vamos a tener nuestros bancos de efectos personalizados a nuestro gusto y a nuestra necesidad. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dar manito arriba. Suscribirse al canal. Comentar. Compartir. Escuchar mucha música. Practicar. Pero sobre todo, pasarla muy bien. Hasta la próxima. Bye, bye.